Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto estar una vez más con ustedes para continuar nuestros diálogos de esperanza y también continuar trabajando algunos temas que es de interés de toda la iglesia, de toda la sociedad, de tantas personas que se encuentran en tantas situaciones a veces de sufrimiento, de guerra, de violencia y también de la dificultad de muchos grupos con sus etnias no encontrar el espacio suficiente, ser respetado en sus dignidades. Y hoy queremos traer un tema de actualidad que nos ha acompañado ya hace algunos años, desde 2021 cuando el Papa Francisco convocó el Sínodo de la Sinodalidad, que creo que es así una actualización muy, muy presente del Concilio Vaticano II, también de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, también de todo lo que se ha hecho aquí en América Latina, de la Asamblea Eclesial. Entonces creo que el Sínodo de la Sinodalidad es este espacio de participación, comunión y misión y durante todo este mes más de 400 personas estuvieron reunidas en Roma para escuchar, dialogar, sentir lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia hoy y cuáles son los caminos, las indicaciones que el mismo Espíritu está dando a la iglesia para que sea esta iglesia en salida misionera, en esta capacidad de estar cerca, de escucha, de diálogo y de comunión. Y para compartir con nosotros, toda esta experiencia, tenemos hoy la dicha de tener con nosotros el Padre Rafael González, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él estuvo aquí también en Ecuador algunos años, fue el presidente de la Conferencia de Religiosos aquí en Ecuador, y hoy él está con nosotros para compartir un poco todo este camino sinodal que ya todos nosotros acompañamos y también explicar un poco qué es un poco este sínodo de la sinodalidad, porque a veces por ahí no es que se hable mucho y mucha gente a veces tiene un poco de confusión. Entonces, damos la bienvenida al Padre Rafael para que en esta tarde pueda compartir con nosotros un poco también su experiencia de vivencia en este camino sinodal que como misioneros comboñanos también estamos realizando. Padre Rafael, muy bienvenido entre nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, Padre Alcides. Yo tengo mucha nostalgia de Ecuador. Para mí Ecuador está en mi corazón. Y estoy, me encuentro actualmente en la Ciudad de México, cerca de Nuestra Señora de Guadalupe, y trabajando aquí en la misma animación misionera. Y esta tarde, cuando me has invitado para compartir con nuestra gente de Ecuador, pues lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Así que aquí estoy a tus órdenes. Muy bien, entonces, bienvenido Padre Rafael. Y empezando así un poco, ¿qué significa un poco este sínodo de la sinodalidad que el Papa Francisco ha convocado ya desde el 2021? Que es todo un camino que se ha hecho a lo largo de estos años a nivel de diócesis, de parroquia, de continente, para llegar ahora en esta primera etapa del sínodo, porque después continúa para el próximo año. Y entonces, comparte con nosotros un poco toda esta dimensión de esta sinodalidad, de participación, de comunión y misión. Ya desde que me encontraba con ustedes en Quito, en Ecuador, tuve la dicha de participar muy de cerca en la preparación, de estar muy dentro de cuando empezaba la preparación de todo este movimiento. Y entonces he visto cómo ha ido creciendo tanto las dificultades, las críticas, las oposiciones, pero al mismo tiempo la esperanza. Yo estoy convencido que el sínodo es un movimiento del Espíritu Santo en este momento concreto de la historia, de la humanidad, de la iglesia, en estos momentos tan difíciles como una respuesta, como un instrumento de Dios para renovarnos, para recrearnos, para renacernos. Por eso yo soy profundamente optimista. ¿Qué es el sínodo? En palabras sencillas, todos hemos escuchado, pues que viene, es una palabra que viene del griego, que significa caminar juntos, o mejor dicho, construir el camino juntos. Pero a mí me gusta entender lo que es el sínodo de una perspectiva mucho más amplia, mucho más grande, que nos puede hacer mucho bien. Y para eso tenemos que ir a la Sagrada Escritura. El sínodo no es algo nuevo. Es algo que está en nuestra propia identidad como discípulos de Cristo. ¿Y cómo se entiende el sínodo en la Sagrada Escritura? Dios interviene en la historia. Dios intervino una gran sorpresa en la vida de aquel hombre, nuestro padre en la fe, llamado Abraham, que estaba allá cuidando sus borregas en medio del desierto, y Dios interviene, interviene y lo pone en camino. Dios interviene en la vida de Moisés, que estaba por allá huyendo porque había matado, había matado a una israelita, y entonces estaba huyendo por allá, ya se había casado allá en las tierras de su suegro, perdido en el desierto, y Dios interviene la zarza huyendo y lo pone en camino. Y así todos los profetas intervienen en la vida de María y le cambia la vida. Entonces, sínodo es Dios que interviene en nuestra historia y nos pone en camino. Nos pone en un camino sorprendiéndonos, que nosotros no habíamos preparado, ni siquiera habíamos sospechado, ni siquiera habíamos soñado, y nos pone en camino. ¿Y este camino en qué consiste? En la Sagrada Escritura siempre, siempre el Señor llama a Abraham, lo pone en camino, el Señor llama a Moisés, lo pone en camino, llama a Elías y lo pone en camino, llama a los profetas, etcétera, etcétera, para que formen un pueblo, para que constituyan el pueblo de la alianza. Dios quiere, Dios quiere que ellos formen el pueblo, ese pueblo amado de Dios, ese pueblo elegido de Dios, ese donde Dios va a colocar todo su amor, todo su cariño y los llama para que formen este pueblo, el pueblo que va a entrar en alianza con Dios. Y luego, ¿qué más? Hay un tercer elemento que es muy hermoso, que es profundamente significativo en la Sagrada Escritura, para entender la sinodalidad, de que Dios, Dios les promete que Él camina con ellos, y Dios se hace camino, y Dios es el que va adelante, ¿verdad? Como vemos con Moisés, durante el calor impecable del día, se hace como una nube que los acompaña, y en la noche, aquel fuego que los acompaña, dándoles calor, iluminándoles el sendero. Y entonces tenemos que la sinodalidad es una sorpresa de Dios, que nos pone en camino, el camino no sabemos a dónde nos lleva, no sabemos el... pero que Él camina con nosotros, que Él camina con nosotros. Y luego otro elemento bíblico muy importante para entender la sinodalidad, dice siempre para una misión. Es un camino, nos hace el pueblo, para que cumplan una misión. Va a ser la misión de la fraternidad, de cielos nuevos y tierras nuevas. En el Nuevo Testamento va a ser para construir el reino de Dios, para vivir un mundo nuevo, el mundo según el querer de Dios. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué es la sinodalidad? Yo diría, es todo esto. Es un regalo que Dios nos hace, Dios que quiere desinstalarnos, Dios que quiere sacarnos de nuestras comodidades, Dios que quiere algo nuevo de nosotros y nos sorprende, y nos pone en camino, a toda su iglesia, ¿para qué? Para que formemos su pueblo, esta iglesia, este pueblo suyo, que Él camina con nosotros, Él está haciendo camino con nosotros, para construir este mundo, este mundo nuevo, según su querer. Entonces, con palabras sencillas, pero profundamente bíblicas, pues, esto es la sinodalidad. Por eso, no es ningún invento de estos obispos, o del Papa Francisco, no es ninguna cosa que va a destruir la iglesia, como dicen algunos, ¿no? No, es precisamente la manera de actuar de Dios. Es la manera de actuar de Dios, que nos desinstala, nos pone en camino, según su voluntad, nos lleva a través del desierto, para que construyamos su pueblo, el pueblo con el que Él va a hacer alianza, que Él camina con nosotros, y para que cumplamos una misión, la misión de su proyecto de amor. Y luego, finalmente, me alargo un poquito, porque creo que es importante, pero, ya en el Nuevo Testamento, esto lo entendemos mejor. En el Nuevo Testamento, entendemos todavía mejor lo que es la sinodalidad, porque Jesús mismo, nos dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, para nosotros la sinodalidad no va a ser otra cosa, sino unirnos a Jesús, al proyecto de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, ¿verdad? Y los primeros cristianos, ya en Hechos de los Apóstoles, en alguna de las cartas de Pablo, son llamados los seguidores del camino. Eso es muy importante, es la identidad cristiana. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos aquellos que seguimos el camino que es Él. El camino que es Él. Y entonces la iglesia, la iglesia primitiva, siempre se sintió en camino. Un camino en el que hay que caminar para construir, para construir ese pueblo de Dios y realizar la misión, que es el proyecto del reino. Reino de justicia, de paz, de fraternidad y de amor. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo. Es sinodalidad, es volver a vivir lo que somos, la verdadera identidad cristiana. Somos hechos y amados por Dios para hacer este camino con Él, para construir este pueblo nuevo y realizar la misión. Muy bien, sí, creo que nos ayuda a aclarar un poco el concepto de sinodalidad que es necesario también para nuestras comunidades, nuestra gente que a veces no tiene acceso a tantas informaciones y después de tanta información. Dentro de lo que usted compartía de hacer este camino juntos, construir juntos, yo creo que también este sínodo es un poco recuperar esta dimensión de pueblo de Dios que el Vaticano II ya había planteado y que a lo largo un poco de sus años se perdió un poco esta categoría pueblo de Dios. Claro. Y también me parece, no sé, un poco en el camino que el Papa Francisco está proponiendo como iglesia a partir de Aparecida, a partir de la Evangelia Gaudium, creo que es también un poco una actualización de este camino que se está intentando construir juntos. Exactamente. Este es el punto clave y es el más controvertido. Es aquí donde algunos reaccionan de manera muy, yo diría, hasta un poco agresiva y descalificatoria, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo se trata de eso que tú, Padre Alcides, acabas de mencionar. En el fondo, se trata de volver a esa propuesta del Concilio Vaticano II que como muchos lo llaman ha nacido el nuevo Pentecostés de la Iglesia, es donde ha habido un parte agua, así es, volver a esta idea fundamental de nuestra Iglesia Católica, del Concilio, en donde se nos propone volver al concepto, al concepto, al entendimiento de la Iglesia como pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo de la Alianza. ¿Y esto por qué cambia tanto? ¿Por qué nos cuestiona tanto a algunos? Porque se contrapone a un modelo de Iglesia, a un modelo de Iglesia cerrado, a un modelo de Iglesia donde... Yo todavía cuando estudié la Eclesiología, cuando yo era joven hace muchos años, cuando yo era joven, cuando yo estudié en el seminario y la Eclesiología, se nos enseñaba que la Iglesia era una sociedad perfecta, la única depositaria de la fe, ¿verdad? Fuera de la Iglesia no hay salvación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una Iglesia, digamos así, segura, una Iglesia también que muchas veces, que muchas veces subrayaba más la institución contra y lo que nos está proponiendo el Concilio Vaticano II es recuperar la idea bíblica, la idea según la palabra de Dios de lo que es la Iglesia, que es un pueblo formado por Dios, Dios con nosotros para formar un pueblo y un pueblo que está en camino, entonces no estático, un pueblo que siempre está aprendiendo porque Dios siempre nos sorprende, un pueblo sobre todo, ¿verdad? Un pueblo que está lleno de carismas, es decir, de dones de Dios, que está lleno de diferentes ministerios, en donde todos, todos somos corresponsables, corresponsables, entonces, ese es el punto central de que se nos está invitando a recuperar el modelo bíblico, el modelo más auténtico de la Iglesia, que ya el Concilio Vaticano II había recuperado, pero lo teníamos olvidado, ¿verdad? Puebla y Medellín intentaron, pero luego hubo siempre un volver para atrás, ¿verdad? De este modelo de Iglesia que es comunión y participación, que es la riqueza de todos los ministerios, que no es otra cosa, sino que todos corresponsables a razón del mismo bautismo, del mismo bautismo y una Iglesia profundamente misionera, en salida misionera, entonces una Iglesia, si queremos así llamarla, circular, circular, en la que todos, ¿verdad? en la que todos nos reconocemos igualmente amados, igualmente comprometidos, igualmente misioneros. esto es un algo muy dinámico y muy bello, muy bello, ¿verdad? Entonces, por eso el Papa insiste en que la Iglesia es este pueblo de Dios, la Iglesia es esta fraternidad, la Iglesia es todos responsables, la Iglesia es la comunión de carismas, es una Iglesia profética, una Iglesia misionera, una Iglesia participativa y en comunión, ¿verdad? Sí, porque también las tres palabras que ha sido el guión un poco de todo el camino sinodal, comunión, participación y misión. Y misión. ¿Qué es lo que somos? La Iglesia. La Iglesia es comunión, ¿verdad? La Iglesia es comunión. Y eso y eso solamente se recupera y esto es de las cosas más bellas, más bellas que nos está regalando el sínodo, ¿verdad? Que toda esta dimensión auténtica de la Iglesia, de la tradición más pura de la Iglesia, esta sinodalidad, esta comunión, esta fraternidad, implica en primer lugar la centralidad en Cristo. Por eso, por eso cuando el Papa convoca este sínodo y viene un Mademecum de instrucciones y eso, pero luego, luego viene un documento sobre la espiritualidad sinodal. Y cuando uno penetra y estudia este documento de la espiritualidad, nos damos cuenta que en el fondo lo que se nos está pidiendo es una vuelta al Evangelio, es una vuelta a la centralidad de Cristo, porque es en Cristo que somos uno, es en Cristo donde nos reconocemos todos discípulos y discípulas, es en Cristo donde verdaderamente encontramos el rumbo del camino, Él como camino, el mismo camino y el rumbo, que es su mensaje, que es apropiarnos de su proyecto de amor, de su proyecto del reino. Y esto es muy bello porque no es como algunos dicen, que nos estamos olvidando de la fe, que al contrario, es una vuelta al Evangelio, una vuelta a la centralidad de Cristo. Y luego, otro elemento muy hermoso de este caminar es que nos está haciendo descubrir el verdadero sentido de lo que es la vocación cristiana, en el que cada uno, cada uno participa con lo que es. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, y comentarios muy fuertes diciendo que lo que está haciendo el Papa con este sínodo es destruir a la Iglesia porque la está haciendo democrática, le está haciendo, está tumbando a la jerarquía, ¿verdad? y no, no hay nada de eso, ¿no? La jerarquía tiene todo su valor y continúa teniendo toda su función como maestra, como guía, nuestros pastores y el sacerdote como sacerdote. lo que la verdadera sinodalidad nos pida es que todos hagamos lo que tenemos que hacer en comunión pero conforme a nuestra propia vocación. El obispo verdadero obispo el sacerdote verdadero sacerdote y los laicos los laicos que los teníamos como menores de edad los laicos que no tenían casi ninguna responsabilidad en la Iglesia que eran simplemente para colaborar o para obedecer ahora los laicos con todo su compromiso que asuman su ser su ser totalmente ¿verdad? discípulos de Jesucristo y responsables en la Iglesia y las mujeres que las teníamos ¿verdad? sí siempre la mujer en la Iglesia tan importante pero nunca participando de realmente de las decisiones de las vidas de la Iglesia y ahora con todas sus capacidades y todo participando en una Iglesia en la que en la que todos somos verdaderamente responsables y eso significa responsables significa comprometidos y en el que todos nos respetamos cada uno su vocación ¿verdad? sí y creo que dentro de esta dimensión una cosa que me llama un poco la atención que también ha sido un poco la metodología dentro del propio sínodo de no estar ahí en un auditorio donde uno habla y todos escuchas pero todos sentados alrededor de una mesa dialogando esta palabra escucha que ha sido un símbolo muy bonito del sínodo porque creo que es un camino también en ese sentido pero también es un camino que necesitamos hacer que necesitamos de mucha conversión en ese sentido para poder escucharnos las varias situaciones que vivimos como Iglesia como sociedad como mundo y las las diferentes representaciones dentro de la Iglesia con otras denominaciones para mí ha sido un señal una señal muy bonita esta la escucha fíjate cuando cuando el Papa Francisco vino a visitarnos al Ecuador la última vez que vino él estábamos todos en el Quince y bueno a mí me había tocado por ser coordinador de los religiosos en el Ecuador pues la preparación del encuentro ahí en el Quince y estuvimos trabajando muchísimo con mucho cariño desvelados pero fue muy hermoso y en el momento en que el Papa iba a leer el discurso para los sacerdotes y para los religiosos dice no yo no quiero leerlo no quiero leerlo quiero hablarles espontáneamente y dice y se lo voy a entregar al presidente y me llamó a mí y me entregó me dio un abrazo y me entregó el discurso y sabes y me dijo unas palabritas y todos me preguntaban ¿qué te dijo el Papa? ¿sabes lo que me dijo el Papa? me dijo y tú ¿de qué fauna eres? ¿de qué fauna? o sea ¿de qué raza de animal eres? yo me puse a reír y le dije soy misionero comuniano y me dijo dale una bendición a la vida religiosa dale una bendición a los religiosos de mi parte pero ahí entendí más que el hecho la broma que me hizo la manera de relacionarse la manera y luego cuando nos empieza a hablar desde el corazón y nos dice ustedes sacerdotes no se olviden de dónde han venido no olviden no olviden sus orígenes ustedes sacerdotes lo que les pido es que hablen la lengua de sus abuelos no tengan vergüenza ¿verdad? y este y entonces este este y cuando le preguntan recién recién consagrado Papa cuando le preguntan ¿cuál es la misión más importante de la iglesia? un famoso periodista en Italia y él le responde la misión más importante de la iglesia hoy es sanar heridas y calentar corazones ahí ya nos está diciendo cuál es el sueño de Francisco y yo digo cuál es por dónde nos lleva el Espíritu Santo ¿no? una iglesia cercana una iglesia una iglesia cuando vinieron de 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 la reunión del Sino de la Amazonía varios amigos míos que participaron ¿no? pues muchos el el Mauricio López algunos obispos luego me contaban cuál había sido su experiencia y a mí me impresionó que ninguno me dijo ay pues esta idea o estas ideas no las ideas sí muy importantes pero lo que más les había infectado dice mira el Papa haciendo fila para tomar el café con nosotros no le iban a servir la taza de café sino se ponía en fila para ir a tomar el café con nosotros ¿verdad? pues yo creo que son signos de Dios y eso no es una moda no es algo que digamos a qué bonito a alguien les gusta o no le gusta no es que estamos y aquí voy a otro punto muy importante que me parece para entender el sínodo que es fundamental estamos en un momento y esto lo dice la carta que acaban de sacar al final ¿no? dice estamos en un momento de crisis profunda estamos en un mundo roto demasiado herido en el momento en que estábamos pasando toda una pandemia que a todos nos llenó de miedo con toda esta violencia que se ha desatado por doquier con estas guerras absurdas que estamos viviendo y que amenazan están amenazando la historia de la humanidad y luego cuando tú encuentras tanta falta de sentido tanta soledad tanta angustia en los corazones ¿no? y luego también a nivel adentro de la iglesia y de la vida consagrada ¿no? a veces cuánto desencanto esto de los abusos de menores cómo nos ha golpeado ¿no? la credibilidad y tantas otras cosas y en frente a estas malas noticias de corrupción de muerte viene se presenta el sínodo y yo siento como una buena noticia y ahí es donde vive el significado Dios quiere que la iglesia se pregunte cuál es la voluntad de Dios en estas situaciones en este mundo para renovar un rostro de esperanza un rostro cercano un rostro de participación un rostro de comunión un rostro misionero un rostro de 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 Dios está con nosotros y que camina con nosotros ¿verdad? por eso todo esto me parece más que que así elementos muy muy particulares que podemos hasta discutir y no estar de acuerdo yo quisiera leerlo como más bien el signo del Espíritu Santo en estos momentos concretos ¿verdad? yo creo que va por ahí entrando un poco así dentro de este camino que se ha hecho durante todo este mes y como usted ya mencionó el 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 veinticinco de este mes entonces fue publicada esta carta al pueblo de Dios que es un poco una síntesis un poco del camino hecho hasta ahora ¿no? ¿Usted tiene algunos puntos así de este comunicado de esta carta? sí esta carta algunos se esperaban como algo muy doctrinal eso tal vez va a venir un poco más tarde porque nos han prometido que van a publicar un poquito la síntesis una primera síntesis de lo que han tratado ustedes saben para entendernos ¿no? así como grandes planes empezó con una convocatoria ¿verdad? hace ya dos años empezó con una convocatoria luego después entramos a la etapa de reflexión de reflexión por iglesia local las iglesias locales ¿verdad? y la palabra clave en todo este proceso era la escuche escucharnos escucharnos verdaderamente para que la iglesia y todos nosotros nos escucháramos realmente qué es lo que está sucediendo y qué nos está pidiendo el Señor entonces la primera etapa la etapa local la segunda etapa fue la etapa continental que fue que ya fue precedida por un documento un documento de instrucciones y luego después al final se recogieron las conclusiones a nivel continental y salieron los documentos que todos podemos leer sobre las conclusiones en América en Europa que son muy ricos tantas cosas que hay ahí ¿no? y luego vino esta etapa que acabamos de terminar que es la etapa universal que primero iba a ser nada más en este año y que luego el Papa decidió porque vio la necesidad de que también se extendiera hasta el año próximo entonces estamos hasta el año próximo se va a hacer la segunda parte de esta etapa universal que va a ser en octubre del 2024 y eso es muy muy bonito acabo acabo de leer un comentario del que fue superior general de los dominicos ¿verdad? y un comentario muy bonito me llamó mucho la atención porque dice este tiempo de 11 meses esperando al año próximo para concluir el sínodo dice es un tiempo de gestación como cuando siembras la semilla y esperas en oración esperas con paciencia y madurando para que madure el fruto y para que nazca la plantita ¿verdad? entonces estamos en este periodo de gestación y al final de este periodo pensábamos pues que la carta que el Papa había prometido que iba a haber salido una carta que iba a ser algo muy doctrinal en cambio yo la encontré como una palabra de ánimo como una palabra de esperanza yo la divido así es bastante breve también son unas cuatro páginas ¿verdad? o menos unas cuatro páginas y yo la divido así en un primer momento es un canto de gratitud ¿verdad? en el que se agradece a Dios por lo que han vivido por esta experiencia de comunión porque han podido rezar juntos el Papa insistió mucho en esta etapa en que hubiera espacios de silencio de oración ¿verdad? entonces y luego gratitud por tantas expectativas que surgieron por tantas preguntas y hasta por los miedos ¿verdad? entonces me parece que una primera parte de esta carta podemos llamarle esa darle gracias a Dios darle gracias a Dios por todo esto un segundo momento es por la escucha dice ha sido sobre todo una escucha muy rica de discernimiento guiados por el Espíritu Santo para seguir a Cristo ahí está la actitud yo le llamaría ¿no? la actitud como se vivió este este momento importante del silencio uno tercero elementos que nos propone esta carta del pueblo de Dios que salió apenas el 30 de septiembre ¿verdad? hace unos días perdón de octubre no estoy mal hace unos días ahora en octubre ¿verdad? y luego un tercer momento es darse cuenta de lo que está sucediendo ¿y qué es lo que está sucediendo? que hombres y mujeres eso es muy importante hombres y mujeres con voto porque antes se invitaban algunas mujeres pero no se les daba el voto ¿verdad? y luego como tú dijiste padre de diferentes la iglesia oriental la iglesia latina invitados de otras confesiones es una riqueza ¿verdad? todos entonces hombres y mujeres diferentes carismas diferentes ministerios pero con un solo método y el método era la escucha de la palabra de Dios para que nos llama a la conversación así le llama a él el método de la conversación en el espíritu y ese fue ese es un método digamos así la novedad que dice lo que hemos hecho es emplear el método de la conversación en el espíritu ver lo que está sucediendo pero a la luz del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo nos suscita conversar con el Espíritu en el Espíritu Santo dice en humildad buscando lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia entonces digamos esa sería como como la metodología y luego finalmente finalmente pues habla aquí habla aquí el texto otra vez como que nos conecta con la realidad nos vuelve a hablar de un mundo en crisis ¿verdad? de una violencia homicida de la guerra que se intensifica de la miseria de la corrupción de la emigración etcétera etcétera ¿no? la falta de paz y nos vuelve a situar como no estamos ahí para perder el tiempo sino que estamos ahí precisamente de frente a un mundo que nos cuestiona y luego finalmente nos habla a mí me gusta mucho como como concluye ¿no? concluye invitándonos a ver la cruz como la única cátedra esa frase me encantó la cruz es nuestra única cátedra ahí es donde aprendemos y luego la resurrección ¿verdad? es significativo que en este periodo nace la laudato deu laudate laudate deu ¿verdad? es decir un canto de alabanza y de nuevo el llamamiento a la conversión pastoral y misionera es también muy significativo que en estos días al concluir el Papa haya publicado la exhortación sobre Santa Teresita sobre la confianza y prácticamente nos está diciendo lo que nos salva es la confianza la confianza al amor ¿verdad? pues yo creo que estos son son esto como que los grandes elementos los grandes elementos de la carta ¿verdad? es una carta muy positiva que quiere animarnos que nos invita a la sinergia que todos nos unamos que unamos nuestras fuerzas y esperar en Jesús que es nuestra única esperanza ¿verdad? por eso te digo yo pienso que que el sabor que nos deja es ese de que confiemos y de que y de que esto no sé si si más o menos tú quieras completar o más o menos es lo que es un poco la síntesis de todo este camino que se ha empezado ya hace un largo tiempito para poder llevar para hacer hacer con que la iglesia de verdad sea este pueblo de Dios en camino con esta una iglesia enviada una iglesia en salida misionera entonces creo que para mí también lo que es importante que todo este caminar sinodal está despertando así mucha mucha cosa dentro de la iglesia en el sentido de todos los ministerios de todos los servicios y como usted comentaba también esta esta dimensión de la iglesia del rostro femenino en las decisiones porque la presencia de la mujer también en muchos dicasterios ahí de Roma de lugares así de mucha importancia también he visto en estos días que también la la superior general de las misioneras de la consulata también asumió un puesto ahí dentro del Vaticano como para ayudar esa dimensión misionera de la iglesia de esa escucha de este camino la primera vez que en este cargo ponen a una mujer en el dicasterio de la vida consagrada si verdad y luego el el papa al terminar el sínodo tiene una humilía un esto a mí me parece muy fuerte además de volver contra su 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 advertencia del clericalismo contra este clericalismo dice sobre hablando de la mujer dice estas frases que a mí me me parece que son muy fuertes y muy bellas dice en la iglesia debemos hablar el dialecto femenino así verdad dice la iglesia es madre la iglesia es mujer así dice el papa no la mujer sabe esperar sabe descubrir los recursos sabe arriesgar la iglesia es femenina es esposa es madre pues es toda una es toda una manera de de entender las cosas que ya lo sabíamos que sabemos pero que no expresadas ahora pues verdaderamente yo pienso que es un cambio de mentalidad muy fuerte y por eso también hay mucha resistencia ¿no? mucha resistencia porque porque cuando hay estos cambios pero hay que tener la paciencia la madurez la serenidad la alegría para entender que los procesos también hay sufrimiento y que hay quien no no puede entender o no quiere entender o alguien que lo ve totalmente en otra perspectiva y también para ellos esta palabra de amor de comunión de decir bueno vamos lo importante es que caminemos juntos ¿verdad? y en el camino también muchas cosas a veces yo creo que nos vamos a entender porque en realidad la doctrina de la fe lo que muchos temen ¿no? que la doctrina de la fe venga menos ¿no? al contrario se fortalece tal vez lo que está cambiando mucho es la metodología ¿verdad? sí en ese sentido porque es que los presupuestos de la doctrina están es que todo el caminar que el Papa Francisco y que el Concilio intentó es como poner en práctica esta dimensión pastoral de la doctrina para congregar el pueblo de Dios entonces no hay que estar así tener miedo de que la Iglesia ya no habla de doctrina que el Papa no es muy serio en estas cosas porque estos cardenales que enviaron estas estas preguntas para que le respondiera me parece un poco así y bueno es una minoría pero hace mucha bulla sí y hay muchos grupos que pues que están en esa línea ¿no? muchos grupos pero también ahí yo creo que con mucha con mucha serenidad y con mucha misericordia yo conozco alguno de de estos cardenales ¿no? y lo quiero mucho y yo digo también aquí pues uno aprecia una gran rectitud una gran esto y también buscan valores ¿no? tal vez es cuestión de 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 dialogarnos tal vez es cuestión de perder miedos tal vez es cuestión de de ir sobre el camino ¿verdad? construyendo juntos y otra cosa que que me encanta que me encanta de de la cuando cada vez que me meto más en en lo del sínodo es lo lo concreto que es lo concreto o sea cuando habla ¿no? de esta conversión pastoral y que se nos pide el buen trato a las personas que eso es sinodalidad ¿verdad? el buen trato yo cuando pienso ¿no? que el sacerdote nosotros sacerdotes no tenemos por ser sacerdote no tenemos derechos de maltratar a las personas ni nadie sino el buen trato como una de las cualidades de la sinodalidad la cultura del encuentro la misión compartida una misión compartida en la que todos ¿verdad? la el 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 gestionar las tensiones y las diferencias como signos ¿verdad? como signos de Dios positivos el 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 celebrar juntos el misterio que vivimos el misterio litúrgico el misterio de la Eucaristía el el al centro en fin cosas muy concretas ¿no? muy muy concretas que yo creo que ahí es donde se va se debe traducir y donde se van ver mejor los frutos de este signo en una en un modelo alternativo en un estilo evangélico de vida de sencillez de humildad y en en una en unas relaciones más fraternas en unas relaciones más fraternas sí claro yo creo que sí es es una mirada de esperanza como usted decía ¿no? porque creo que como como usted comentaba al inicio ¿no? la la esta esta iglesia que tiene la misión de concretizar la propuesta del reino la propuesta de la vida la propuesta de de caminar juntos entonces creo que para mí es muy importante esta señal de que sí estamos siguiendo las indicaciones del espíritu ¿no? que nos está dando medios de cómo actuar y de cómo ser esta iglesia ¿no? entonces así para ir un poco con concluyendo un poco nuestro diálogo de hoy y también para que nuestros oyentes de la plataforma puedan así también sentir que que hay esta señal de esperanza unas palabritas así de de ánimo de alegría de esperanza para poder así continuar el diálogo hasta hasta más todo el tiempo que tenemos por delante para llegar a conclusiones muy concretas del sínodo miren aquí me va a salir lo combuñano mi sangre combuñano ¿no? yo creo que todo esto y eso le pido a Dios nos va a llevar a a una iglesia más misionera sí más misionera no una iglesia en que nos hemos nos hemos cerrado tanto por miedo por comodidad por lo que está estamos como como cada quien en su rincón ¿no? y la el mundo lo único que nos pide en el fondo en el fondo lo único que necesita de nosotros es que nosotros estemos ahí en medio de la gente y gritando la ternura de Dios la misericordia de Dios una iglesia que no tenga miedo de gritar lo que lo que es lo que es Jesús para nosotros lo que lo que nos ha regalado Dios la la fuerza de la vida la fuerza de la esperanza una iglesia en salida misionera una iglesia en el que yo yo recuerdo cuando el Papa la primera vez que salió en su primer viaje a Lampedusa esta isla donde llegan todos estos migrantes ahí que mueren ahí en el en el Mediterráneo llegaban ahí y en su primer viaje lo quiso hacer a Lampedusa y yo me recuerdo recuerdo su discurso ya me quedó grabado dice y que has hecho con Caín que has hecho con tu hermano y luego pero la conclusión que dijo lo que le pido a la iglesia lo que le pido a la iglesia es que no perdamos que no pierda la capacidad de llorar que no perdamos la capacidad de llorar porque mientras tengamos la capacidad de llorar por el dolor ajeno por el sufrimiento todavía hay esperanza ya cuando perdamos esto estamos perdidos ¿verdad? entonces esta iglesia misionera que capaz ¿verdad? de 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 sufrir con esta humanidad para ser testigos de la ternura de Dios yo creo que eso es el signo sí muchísimas gracias padre Rafael de compartir con nosotros toda esta riqueza y esta bonita alegría de 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 esperanza de ánimo de que como iglesia estamos caminando y creo que es el espíritu que nos está guiando ¿no? para poder así ser esta presencia de la ternura de Dios en el mundo muchísimas gracias padre Rafael y continuamos el diálogo para poder así en otros momentos que Dios compartir otros momentos de la conclusión del sínodo ¿no? con gusto que Dios les bendiga yo les encomiendo a la a la morenita de Guadalupe que Dios les bendiga que la Virgen les acompañe amén gracias muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de la plataforma y que con esperanza seguimos adelante para que de veras este caminar juntos este construir juntos nos ayude a ser esta iglesia que es el reino de Dios concretizándose en medio de nosotros nos ayude a ser a la mejor nos ayude a ser Gracias por ver el video.